A ver, distancia, distancia entre dos puntos, esto es Pitágora ¿Por qué es Pitágora? Porque yo cojo para calcular la hipotenusa, si esto es x0 y 0 si esto es x1 y 1, pues esto mide y1 menos y 0 y esto mide x1 menos x0 Entonces pasa que a la hipotenusa, que es la distancia, hago la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado ¿Vale? Distancia punto recto Venga Distancia entre el punto ¿Cómo le llamo al punto? Punto P de punto Y la recta Es muy fácil Sustituye el punto aquí Y lo divide entre el módulo del vector directo ¿Qué es el módulo? La longitud Vamos, coge y hace Pitágora con el vector directo Y esto es mecánico Digamos, la distancia entre dos paralelas Como One Direction, paralelas One Direction es paralelas Las dos rectas paralelas serían Uy, perdón Lo que cambia es 6 y se prima Pues sería Los términos independientes partidos del módulo Mira que cosa Más cosas Ángulo No me digáis borros Está a aprenderse la fórmula para mañana Mañana veremos los ejercicios del examen ¿Vale? ¿Vale? ¿Borro? No ¿Qué es el distancia entre dos paralelas que partió el módulo? ¿De qué? De el vector directo de las dos Que es el mismo para las dos Oh, pues ya lo va a saber Hay que ponerle un balo absoluto Y... Y... Arriba no No Sí, ¿no? Porque es una distancia Supongo que vendrá el balo absoluto Si es negativa puedo dar la vuelta por otro lado ¿Porro? Sí, ya lo va a ver Que pone a caspear el cuadrado Yeah ¿Borro? Sí Ángulo Ángulo de dos rectas Vamos a ver Aquí hay dos formas Aquí viene con A y con B Que a mí no me gusta nada Pero bueno Que es multiplicar las A Y sumarle la multiplicación de las B Y luego pone abajo Los módulos de los dos A' cuadrado más B' cuadrado ¿Vale? O con las pendientes Que me gusta más Pero vamos Si no las tiene Usted tiene que jorobar ¿Y cómo hace si dos rectas son perpendiculares? Pues si forma 90 grados Dos rectas son perpendiculares Si una tiene De De vector-director AB Y la otra Menos BA O si una tiene Dependiente M Y la otra es Menos 1 partido M Lo que más os gusta Una tiene Dependiente M Y la otra Menos 1 partido M Entonces ahí sí que pasa Que una está perpendicula a la otra Y mañana hacemos los problemas Y ya está Que a mí me gusta Voy a sacar otro ejercicio Y ya está Y ya está Y ya está